Señor, esta noche queremos comprometernos contigo El Espíritu fue derramado para que la Iglesia saliera a anunciar y a proclamar la Buena Nueva de Salvación Y hoy en día hacen falta hombres y mujeres que se comprometan con el Señor El mundo tiene necesidad de gente comprometida No podemos ya conformarnos solamente con ser espectadores Toda experiencia de vida cristiana nos debe lanzar al compromiso Nos debe lanzar a la evangelización Nos debe lanzar a proclamar esa Buena Nueva de Salvación No basta solamente con quedar lleno del Espíritu Hay que compartirlo Y esta noche hemos adorado al Señor en espíritu y en verdad Hemos recibido la unción del Espíritu Santo Ahora Señor nos comprometemos contigo Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un compromiso Un compromiso De vivir en santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un pacto Un pacto Un pacto de hombres Un pacto de hombres Un pacto de hombres Que te quieren agradar Recibelo Señor Con manos limpias Corazón puro ¿Para quién? Para ti Dígalo Cuidare 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 Mis manos Cuidare Cuidare Mi corazón De todo lo vano De todo lo malo No te quiero fallar Jamás Hacemos Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso De vivir en santidad Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Que te quieren agradar Con manos limpias Corazón puro Para ti Dígale al Señor Cuidare Mis ojos Cuidare mis manos Cuidare Mis manos Cuidare mi corazón Cuidare Mi corazón De todo lo vano De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar No te quiero fallar Jamás Jamás Dígale al Señor Cuidare Cuidare Mis ojos Mis manos Cuidare Mis manos Cuidare Mi corazón Cuidare Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo Si Jesús Yo te quiero fallar Jamás Señor Esta noche Queremos comprometernos contigo Porque muchas veces No eres tú el objeto de nuestra fe Y del seguimiento Porque muchas veces Ponemos nuestra mirada en el hombre Y dice la palabra de Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Bendito el hombre Que confía en Dios Muchas veces Nos desanimamos Porque hemos puesto Nuestra confianza En el sacerdote En el pastor En aquel que está al frente En el hermano Y no hemos puesto Nuestra confianza En ti Tú eres el amigo Que nunca nos va a fallar Tú eres el único El único justo A quien nosotros Debemos seguir Señor Que los malos testimonios No me desanimen Señor Quiero seguirte a ti Quiero comprometerme contigo Quiero trabajar Por la extensión De tu reino Quiero poner mis ojos En ti Señor Para que nadie Y nada Me aparte De su amor Esta noche Jesús Quiero reafirmar Y confirmar Mi entrega A tu persona Quiero mirar Hacia adelante Porque dice la palabra Que el que pone La mano en el arado Y mira hacia atrás No sirve Para el reino De los cielos Señor Quiero seguir caminando Hacia adelante Nunca mirar Hacia atrás Ni hacia los lados Seguir siempre Derecho Con la mirada Puesta En ti Que va delante De mi Señalando el camino Señor Solo en ti Debo poner Mi esperanza Y mi confianza Porque tú nunca Me vas a defraudar Bendito seas Jesús Cantemos todos Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un compromiso De vivir en santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un pacto de hombres Un pacto de hombres Que te quieren agradar Dígale al Señor Con manos limpias Con manos limpias Corazón Corazón puro ¿Para quién? Para ti Entréguese a Jesús Cuidare en mis ojos A Cristo Cuidare en mis manos Pero sobre todo Cuidare en mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar Jamás Cuidare Cuidare en mis ojos Cuidare en mis manos Cuidare en mis manos Si Jesús No te quiero fallar Jamás Dice tu palabra Señor Si tu mano es ocasión de pecado Córtatela Pues más te vale Entrar manco al reino De los cielos Que con las dos Ser arrojado Al lugar del castigo Y si tu ojo Te es ocasión de pecado Sácatelo Pues más te vale Entrar Tuerto al reino De los cielos Que con los dos Ser arrojado Al lugar del castigo Y nos dice tu palabra Que sólo los limpio De corazón Verán al Señor Esta noche Pidámosle al Señor Que nos dé su unción Sobre nuestros ojos Para que tengamos Su misma mirada Para que miremos El mundo Las cosas Pero sobre todo A las personas Con la mirada De Dios Para que no veamos Con ojos de pecado Pidámosle al Señor Que unca también Nuestras manos Porque a veces No confiamos en Él Tenemos que agarrarnos De Cristo Tenemos que agarrarnos Del Señor Sobre todo En los momentos difíciles Sobre todo Cuando todo Pareciera Que se viene abajo Tenemos que agarrarnos De Cristo Señor Unque mis manos En esta noche Y pidámosle Que unca nuestro corazón Que aleje de Él Todo aquel sentimiento Negativo Que aleje de Él Todo aquello Que no es compatible Con la gracia Pidámosle al Señor Que unca nuestro corazón Que lo limpie Que lo purifique Que entre en Él Que entre en Él Para que nuestros sentimientos Sean los sentimientos De Cristo Para que tengamos La capacidad De amar A nuestros hermanos 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 Del Espíritu Santo Bendito sea Jesús Comprometase con Jesús Comprometámonos todos Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un compromiso De vivir De vivir en santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un pacto Un pacto de hombres Que te quieren agradar Con manos limpias Con manos limpias Corazón Corazón puro ¿Para quién? Para ti Dígalo Cuidaré Mis ojos Mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré Mis manos Cuidaré mi corazón Cuidaré Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar No te quiero fallar Jamás Jamás Dígale al Señor Cuidaré Mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Mis manos Cuidaré mis manos Pero sobre todo Cuidaré Cuidaré mi corazón Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar No te quiero fallar Jamás Jamás Cuidaré 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 mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, jamás, cuidaré, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, para ti Señor. Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, jamás, no te quiero fallar, jamás. No te quiero fallar, jamás, no te quiero fallar, jamás. Por los siglos de los siglos, démosle un aplauso al Señor en esta noche. Alabado sea Jesús, santo eres Dios.